de esa manera, qué se ha aprendido hasta ahorita, qué reflexiones podemos hacer. Posiblemente es temprano todavía para tener lecciones generales de cada aspecto que revela una pandemia, una epidemia de esta naturaleza. Pero en muchos países ya empieza a ser muy claro el reconocimiento de que tener un sistema de salud público, gratuito, de cobertura universal, de suficiente calidad, que cubra las necesidades de la población y que garantice la equidad o la igualdad de acceso efectivo a los servicios, es una de las lecciones más importantes que se pueden tomar de una epidemia como esta. Y en México, ciertamente, aunque tenemos un sistema de salud público, desde hace muchos años, la evolución de este sistema ha tenido progresos, estancamientos y también retrocesos. Y ciertamente se puede documentar de manera objetiva, o sea, había documentado desde hace mucho tiempo, que teníamos y seguimos teniendo una muy importante carencia en la capacidad de satisfacer las necesidades de las personas sobre distintos aspectos de salud, no solamente curativos o de rehabilitación, sino incluso preventivos. Hay cifras muy claramente reconocidas desde hace más de 10, 15, quizá 20 años.